Y Aschi se hizo con Resident Evil, Biohazard, y nos ha regalado esta sorpresa de mando. Hermanitos, miren quién nos ha venido a acompañar este fin de año, así es nuestra Letty, Letty Shop. Recuerden que es una aplicación y extensión de navegador que cada vez que realizas una compra por internet te ayuda a ahorrar. Recibes un cashback, una pequeña devolución y trabaja con más de 3.000 tiendas, así que de seguro alguna conoces. ¿Has comprado o sueles comprar? Y siempre revisen la aplicación de Letty, ya que siempre se actualiza con tiendas nuevas. Ojito con Shopee, que es un marketplace que da que hablar, y pronto en México y en España. De igual manera cabe recalcar que son regalones y todavía sigue el sorteo por un Tesla. Acaba el día 26. Ya saben que por compras de un valor de 20 euros, equivale a un ticket para que puedas concursar en ese carrito y me lleven a pasear, claro que sí. Los links en la descripción. Y muchas gracias Letty por ayudarte este año que muchos videos no hubieran sido posible hacer sin tu ayuda. Así que recuerden, denle duro a Letty. Hola a todos chicos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. Es un video, en realidad es una segunda parte de un video anterior. Se trata de los mandos más raros que podemos encontrar en tiendas de Japón. Parecería una tontería, pero en realidad en toda la vida de las consolas de sobremesa y por qué no portátiles, han salido accesorios, mandos bastante extraños. Ahorita estamos en un hard-off y vamos a ver qué podemos encontrar en el vidrio de acá, por ejemplo. Que a primera instancia, lo primero que va a salir es algo bastante, pero bastante novedoso. Si no conocen este mando, pasará por sus cabezas innumerables posibilidades, pero nunca acertarán. Este mando es de Pachinko. Su nombre es el NEC PESENGIN PACHINKO CONTROLLER. Hay una presentación que venía con su propio CD-ROOM. Y ese mismo juego tiene una presentación con una hook art. Tengo entendido que este control no es compatible para todos los juegos, pero sí para algunos. Definitivamente los japoneses son muy amantes de los juegos de Pachinko y de los juegos de caballo. Tal vez dos de los juegos que para nosotros no tienen mucho sentido. Aunque tengo que decir que alguno de caballito alguna vez me ha entretenido. Y así como ese mando de PESENGIN, su soplada, siempre su soplada para limpiar los artefactos. Decía que así como este mando de PESENGIN existen miles. Bueno, miles de repente estamos exagerando un poco y muchas veces en la zona de Jan se encuentran unas rarezas que vale la pena enseñar. Aunque he estado revisando en esta tienda y no, esta vez no hay. Hay mandos bastante normalitos de la Wii, de la Super Nintendo. Miren este, el Datel para la primera Famicom. Nada de otro mundo. Será cuestión de seguir buscando. Y hermanitos, seguimos con los mandos raros. Miren este Nijicon que le dediqué un video hace mucho tiempo. Por ahí le dejaré seguro el link al video. Ya que son mandos de carrera que intentaron ponerse de moda ahí tiempo atrás. Pero pues no funcionaron muy bien del todo. También miren, tenías que girarlo así. Como para que avance el carro. Un poquito complicado. Pero quería hablar de esta edición, de este mando de Dreamcast. Miren mujer, se trabaja así, mirá, naranjadito, mirá, transparente. Bonito. Bonito, bonito. El control del Chuchu Rocket. Por si no lo conocen, es un juego de rompecabezas desarrollado por el Sonic Team para la Dreamcast. Tiene el mérito de ser el primer juego en línea para esta consola. Y en su momento lo regalaban cuando comprabas una Dreamcast. Todo esto para que las personas vayan acostumbrándose a lo que sería una versión muy básica de los futuros multijugadores. Y obviamente enseñar las bondades que tenía la Dreamcast. Y este mando anaranjado transparentoso era una compra obligada si te gustaba el juego. Definitivamente la Dreamcast era una consola muy adelantada para la época. Para mí, la gran incomprendida. ¿Ustedes qué piensan? Seguimos buscando mandos raros. No importa el tiempo, no importa el lugar. Vamos recolectando pura sustancia. ¿No, mujer sin rostro? Sí. Así es. Ahora, este mando de acá. Primera vez en la historia que lo veo. Ya saben que Aschi es como Hori. Que le dan los permisos, ¿no? De algunas empresas. Le dan permisos como Nintendo, en este caso PlayStation y Capcom. Y han sacado este mando, digamos que por el juego Capcom vs. SNK 2. Miren acá la forma. Me hace recordar un poquito a un mando de Sega Saturn. Y si no me equivoco es el que está al lado. O no, mujer sin rostro. No lo sé. Sí, sí es. Pero este está más caro, no sé por qué. Este está más caro. Este con caja está más barato. No lo sé. Vamos a ver el año. Acá dice año 2001. Sí, claro. En teoría también podría ser. Sí, es pequeño, no dice. Lo mismo es. No sé por qué este está más barato. Está daño. Ah, sí. Dice que tiene un Itami. Tiene un golpe dentro. Qué pena. Porque es el que tiene la caja. Bueno, ni modo. Lo cambiamos. ¿Cómo que vas a cambiar, mujer sin rostro, por favor? Un poco más de respeto acá. Pero ahí para ustedes es otro mando muy poco común. Y que seguro tampoco ha salido de Japón. Aclaro que los mandos raros no son de los 80s o 90s. Es decir, en los años 2000 también salieron bastantes Pro Controller. Acá uno. Este es el TT X-Tech o algo así. Es un mando que era para, si no me equivoco, la Wii U. Por acá lo voy a decir. Así es que está. Para la Wii U. Y recuerdo que un conocido lo tenía. Y no lo sé. Era bastante plasticoso. Como se puede apreciar. No sé si lo pueden apreciar. Creo que sí, ¿no? Tenía wireless. Supuestamente era cómodo. A mí no me parece tan cómodo. Y actualmente se vende a casi 50 dólares. Es decir, de verdad que sí lo consideran como un Pro Controller. Pero sí, hasta parece un mandito chinito, ¿no? Que puede ser que esté hecho en China, por supuesto. Pero digo, lo venden como de calidad a uno. Así que también se encuentran muchos de estos. Que está de más mencionarlos porque no tienen ninguna historia en sí. Pero igual está curioso. Ahora vamos a ir al pasado. Bastantes meses atrás. En donde me di una sorpresa interesante. Y a raíz de esa sorpresa decidí hacer una segunda parte de los mandos más raros. Porque tengo una primera como había mencionado. Y sí, sí, en el Hard Off. Recuerden que en el Hard Off venden de todo. Desde ropa, videojuegos, consolas, computadoras. De todo. La serie que abarca absolutamente todo se llama La Búsqueda de los Retros. Donde enseñamos cualquier cosa curiosa. Centrados más en tecnología. Y por ahí les dejo la lista de reproducción. Ahora sí, me levanto de esta silla gamer. Y viajamos meses atrás. Hermanitos, estamos a dos días después de que se estrenó el video de la primera parte de los mandos más raros. Como para que se den una idea. Esto lo estarán viendo cuando, ni idea. Conociéndome no me sorprenden muchos meses. Pero quién sabe. Y he venido al paraíso. No, es que no hay nada más que decir. Este es un paraíso. Pero dedicado al video del que vamos a hablar. Es decir, de mandos. ¿No es cierto? Miren todo esto. Nunca en la día podría imaginarme encontrar tantos mandos en buen estado y de consolas variadas. Por ejemplo, el mando de la PS Engine hermanos. Está a $25 dólares. Sí, un poquito caro. Pero no se ve suelto. Esto normalmente siempre lo hacen en combo con la PS Engine. Estos mandos de Hori que salió para la Nintendo 64. Supuestamente eran más cómodos porque los habían recortado acá. De Xbox infaltable. Con este tecladito acá para que puedas interactuar con algunos juegos. Está a $15 dólares. De todo, de todo. Y también obviamente algunos mandos chinitos y todo eso. Y quería antes que nada enseñarles este. El Commander hermanos. $15 dólares. Un mando pensado sobre todo para juegos muchas veces de lucha. Como mencioné en la primera parte un poquito trampilla. Te simplificaba algunos movimientos que eran un combo. Pero la maravilla está por allá. He podido ver alguno que otro mando de PlayStation 2 inalámbrico. Pero de PlayStation 1 casi nunca. Y para mí hay tres traviesos que hicieron en esta época. De los 16 bits y 32. Periféricos súper raros. Y me refiero a Hori, el rey. Aschi, que también lo hemos visto. En cañas de pescar, mandos y todo eso. Y también Opte. Que tengo un video donde encontré un volante ahí de avión. Creo que era un timón. Y este último también sacó un mando inalámbrico para la PlayStation 1. Miren cómo se ve esta rareza. Ahora, el mando no se ve muy cómodo. Eso es el problema. Yo creo que le hubieran puesto un poquito más de cariño, ¿no? Porque estos botones los veo un poquito duros. Como que te va a salir callo sí o sí. Aunque ustedes tienen callo de todas maneras, hermanos. No, no lo conoceré. Pero me ha sorprendido. Así que me lo voy a llevar. Voy a probar. Antes que nada voy a preguntar si están los dos mandos. Porque, ¿ven? Se escucha medio raro, ¿no? Y no pesa mucho. Esto serán peso pluma estos mandos. Pero me parece increíble. Así que se viene con nosotros. Pero las sorpresas no terminan ahí. Otro que mencioné fue Aschi, ¿no? Los traviesos de Aschi junto con Hori. Tienen el derecho de muchos juegos. Tienen el derecho. Y Aschi se hizo con Resident Evil. Biohazard. Y nos ha regalado esta sorpresa de mando. Me deja un poco mal porque en el mando no se ve algo de Biohazard. Solamente en el mango, al lado, nada más. Ahí lo están viendo un poco más de cerca. Me hubiera gustado un poquito más de detalle. Pero en esa época eran un poquito más parcos. Y acá tiene impreso a Mega Man. A Rock Man en este caso. Y dice Capcom. Es decir, es un mando oficial. Oficial, oficial, oficial. Acá Raccoon Police Department. Es decir, de costado, si lo pueden ver. Asemeja como si fuese una pistola, pienso yo. O no sé si me estoy haciendo ideas vagas. Pero yo creo que sí. Y acá Stars. Es de 1998. Yo creo que he pensado para Resident Evil 2. Y acá con una bolsita de té, hermanos. Esto me ha dejado, pero con la boquita doblada. Bueno, entonces sin perder más tiempo. Nos lo llevamos. Por los dos sería alrededor de 20 dólares. Así que ni tan mal. Y ya en la actualidad. Miren esta cajita hermosa. Cómo me gusta cuando está en cajita. Esta presentación. Es un mando que hemos visto en la zona Jack varias veces. Pero acá, en teoría, viene con el juego. El Monster Hunter 3. Y completo. Mil yenes. Es decir, unos 9 dólares. Está bonito. No es un mando raro. Pero es poco usual verlo ahorita en caja. Y por acá, algunos Stick Fighters. Que se les podría llamar mando. No. Pero digamos que hay una fusión de mando. Que lo mencioné en la primera parte. Así que no se olviden visitarlo. Si hay cosas que no menciona oro. A oro. Si hay cosas que no menciona oro. Es porque seguro en la primera parte ya lo hice. Y hermanitos. Esta vez vine a un bug off. Pero un bug off súper basar. Es gigante. Tiene como 3 o 4 pisos. De pura sabrosura. Pero no encontré nada de mandos. Y eso que tiene una variedad increíble. De repente para otro tipo de video. Estaría muy bueno. Se me ocurre un video como. ¿Cuáles son los videojuegos más baratos de la Wii? O ¿Cuáles son los más baratos de la Playstation 3? Acá hay muchísimos y muchísima variedad. Pero de mandos raros. Nada. Así que ya toca regresar a casa. Que me mata la curiosidad después de tantos meses. Como es ese mando de Resident Evil. Y también el inalámbrico. ¿Por qué no? Así que vamos. Hermanos. Recuerden que hay un directo para fin de año. No sé cuándo verán esto. Si lo estás viendo en enero. No te preocupes. Seguro que se vendrá otro. Aquí está la Playstation. Y en una especial. En el directo de fin de año. Por el canal de YouTube. Voy a contar un poquito de alguna historia. De estas consolas. También va a haber sorteo de cajas sorpresas. Que es más. Aquí están las cajas compradas. Con artículos variados. Miren todo. Bolsa sorpresa y todo. Para rellenar las cajas. Ahora sí. Sacamos esta Play. Y estamos en casa hermanos. Y aquí está la compra uno. Y aquí está. Espera un momento. Aquí está. La compra dos. Al final llegamos a comprar estos dos mandos. Bueno. En uno vienen dos. En teoría. Vamos a abrirlo ahora. Y sí. He esperado tanto tiempo para abrir estos mandos. Igual no hubo tanto una necesidad. Porque aún no me he dado el tiempo de jugar Playstation 1. De hace muchísimos. Pero muchísimos meses. Como pueden ver. Las cajas no están en el mejor de los estados. Es decir. No están 10 puntos. Pero tampoco es que estén aplastadas. Ni tampoco peladas. O que les haya faltado el color. Ni nada por el estilo. Yo creo que. Más que nada. El problema está en las esquinas. Y es por un roce. Que normalmente suele pasar a través de los años. Ahora sí. Vamos a verlas por dentro. Primero este de acá. El inalámbrico. Se ve así por dentro hermanos. Ahí está. Y sí. Efectivamente vienen los dos mandos. Ya lo vi. Este mando es un poquito duro. Les diré. Este mando. Este mando es el que te saca callo. Ok. Pero así es. Mírenlo bien ahí. Por ahí igual están viendo unas imágenes más detalladas. Y tiene. Miren esto. Entrada. Uy. Ahí está. Ahí está. Tiene entrada para batería. Para pila. Ahí. Son dos. De las comunes. El otro mando sí mismo protegido. Aquí está. De igual mismo mando. Lo mismo. Exactamente igual. Atrás la batería. Les han quitado las baterías obviamente para que con el pasar del tiempo no exploten. No se les chorree toda la sabrosura. Y por último el conector este. El que hace la magia. Con el puerto infrarrojo ahí. Así que bueno. Así es. Vamos a ver. Vamos a probarlo. A ver si un caso funciona. Y por último no menos importante porque te hace sentir que está bien cuidado y todo. Es este pequeño instructivo. No sé si decirle manual. Más que nada es un pequeño instructivo de unas. Ah. Es una hoja. Solamente que es así. Bueno. Eso es todo. Vamos a probarlo. Ya está todo conectado. Ya puse el puerto infrarrojo. Ya puse las pilas en el mando. En este mando vamos a probar uno. Aquí está. Aquí están las baterías en el mando. Ok. Ahora sí. Aprenderlo. Hemos escogido el Metal. Para ver qué tal. ¿Por qué? Porque es un juego que se necesita bastante. Bueno no bastante tampoco. Pero se necesita reacción. Interactuar bastante. Y vamos a ver qué tan bien se comportan los puertos infrarrojos. Ok. Acá ya cargó. Y sí. Ahí está. Ya le di una previa limpiada también. Y bueno. Sí está funcionando. O al menos lo mueve. Si me alejo más. Si me alejo más ya no tanto ya. Si me alejo más ya no. Tengo que estar bien cerca. Miren. Ahí. Es decir. Tiene que estar pegadita a la consola. Es un mando inalámbrico que necesito estar más cerca que con el cable. ¿No? Y de acá. Ya no. Se demora. No reacciona tanto. De repente. No sé la verdad. ¿Cómo será la tecnología de los puertos infrarrojos? Me lo dejan en los comentarios. Saben que siempre es una gran ayuda. No sé si se van gastando. No sé. Ya los he limpiado. Pero no sé si tengo que limpiarlos de alguna manera especial. Así que me lo dejan en los comentarios. ¿Funciona? Sí. Pero a la mitad. Bueno. Y ahora el de Biohazard. Aquí está. Vamos a ver. Ah. En teoría. No sé si venía o algo así con el té. No. Que normalmente aparece en el Resident Evil 2. No sé si es el combinable. Pero hay una parte en que te dicen que tómate este té que te puede relajar. No sé de qué manera. Pero ahí le metió su relajación. Vamos a ver si viene. Y si viene lo probamos. No mentira. No. No me quiero morir muchachos. Así es como se ve por dentro el mando. Así se ve. Y vamos a sacarlo. A ver. Vamos a ver si es como una pistola. Que me daba la sensación que era. Ok. También viene con el manual. Miren acá. El manual del mando. Ya no he vuelto a ver este mando. Ni tampoco el inalámbrico. Así que creo que eso es una buena señal. De que son de repente. No valiosos. Pero poco comunes. Así se ve de costado. No sé si lo logran ver ahí. Biohazard. Y tiene un terrible pero terrible mangón. Hermanos. Miren eso. Es larguísimo. Vamos a compararlo con el otro mando. Miren la diferencia del mango. Ahí. Miren. Es notablemente más largo el otro. Más comodidad. Bueno. Para la mano de orangután que tengo. Sí. Y efectivamente por un lado. Es esto. Como quien carga. Es decir. Como el tambor del arma. Y por acá es como el mango del arma. Entonces. Bueno. Tiene sentido. Y es más cómodo. Sí. Ah. Pero acá miren esto. Solo tiene un gatillo. Nada más. Aquí arriba. Solo hay un gatillo. Y. Lo demás. Está en el medio. El R1. L1. L2. Todos están aquí en el medio. No me había fijado eso en la foto. Y. De todas maneras. La cruceta está un poco dura. Pero. Está mejor que el otro mando. En cuanto a comodidad. Claro. Y por si se preguntan hermanos. No vino el té. Una pena la verdad. Hubiera sido un artículo curioso. Mencionan que sí. Aquí está. Pero bueno. No ha venido tantos años hermanos. No lo hubiera probado. Obviamente. Porque si no. Me agarra el ataque ahí. Pero. Para conservarlo. Y como enseñarlo. Si hubiera estado así con el empaque. Hubiera estado bastante genial. Y. Casi nunca lo menciono. ¿Por qué? Porque no me gusta hacer spam hermanos. Tampoco. No me gusta caer así. Pesado. Pero están invitados para convertirse. A miembros de YouTube. Es un proyecto que estoy. Voy a desarrollar mucho. Este año que viene. Con unos videos exclusivos. Privados. Videos que. Puede ser que tengan copyright. Porque en algún video. Me gustaría utilizar esa canción. Y lamentablemente. En YouTube no puedo. Porque si no. Me dan strike. Me desmonetizan. O lo que sea. Así que. Algunos proyectos audiovisuales. Sería interesante hacerlo. Ahí para miembros. Así que. Están invitados. A partir de un dolaruco. Mensual. Aparte de otros beneficios. Que ya. El link en la descripción. Y en el comentario destacado. Ahora vamos a probar el mando. A ver qué tal. Tick, tick, tick. Su desempeño. Muy hermanos. Ahora sí toca. Ay Dios santo. A ver. Ahí está. Funciona. Resident Evil. Funciona bastante bien. Este mando. Bueno. Ya sería el colmo. Porque es de cable. Aunque ha estado doblado. De una manera un poquito particular. Yo también estoy en contra. Un poquito de eso. Funciona bastante bien. Tiene un terrible mangón. Mira. Esposa. Parece una pistola. Mira. Como para mano de orangután. Digo. Está bien. Está cómodo. Está cómodo. Y obviamente. Es un mando. Que ya han visto las imágenes. Bastante personalizado. Para el juego. Es decir. Para opciones del juego en general. Así que está. Está bastante bien. A ver. ¿No es especial para ese juego? Así es. Está pensado. Es un mando de Resident Evil. Biohazard. Así que este. Este sí funciona. Bastante. Pero que bastante bien. Ya me ha dado ganas de viciar. Por los directos de la plataforma. Que están viendo por ahí. Hemos jugado el Resident Evil 1. Así que ya tocaría el 2. ¿No? Claro que sí. Ya tocaría el 2. Así que. Digamos que de los dos juegos de mando. Uno y medio hermanos. Porque ese infrarrojo. Está un poquito sospechoso. La verdad. Este sí está espectacular. De todas maneras. Lo voy a utilizar para jugar Resident Evil. De todas maneras. Ya que como enseñé. Tiene opciones pensadas. Específicamente. Para el juego. Muchísimas gracias por ver el video. Es un video. Son tipos de videos. Diferentes. Buscar mandos raros. No sé si haya una tercera parte. La verdad. No sé si me anima a sacar una tercera parte. Si un caso veo algo muy curioso. Excelente. Yo creo que me iría más. Por los mandos más caros. A ver. Cuáles encontramos. Yo soy Gemu. La que me ayudó hace un ratito. Es mi esposa. Y la mujer sin rostro. Que ahorita está con mi hijito. El heredero. Gemusín Junior. Y nos vemos en el próximo video. Adiós.